El negro se ha catalogado como la ausencia total de la luz, por tal razón es acromático. Sin embargo, hemos definido este color dentro de muchos proyectos arquitectónicos con el fin de garantizar la elegancia y la sobriedad que deben resaltar algunos espacios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.